hola amigos de youtube como están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo del curso de html desde cero amigos vamos a continuar con nuestro curso vamos a continuar viendo etiquetas la verdad es que son etiquetas bastante rápidas bastante sencillas por lo tanto estos vídeos también van a ser bastante rápidos bueno que vamos a ver el día de hoy el día de hoy vamos a ver la etiqueta de salto de línea ok tenemos aquí un pequeño archivito de html una pequeña página web que bueno creamos en los vídeos anteriores lo que pueden observar ustedes es texto sale pueden ver algunas palabras del texto resaltada que fueron las palabras que nosotros resaltamos a través de la etiqueta b sale que lo que hace pues simplemente es poner ese texto en negritas bueno ahora lo que vamos a ver el día de hoy es la etiqueta de salto de línea bien esta etiqueta sale es la siguiente esta etiqueta vamos a utilizarla con la br ahora esta etiqueta digamos que es una de las excepciones de html porque es una de las excepciones bueno porque esta etiqueta la vamos a poder utilizar dentro de nuestro texto y la vamos a poder utilizar solamente con una etiqueta ya sea la de apertura o la de cierre a qué me refiero con una etiqueta bueno imaginen que tenemos este texto para lo que voy a hacer es incluso copiarlo voy a copiarlo y voy a pegarlo aquí abajo y después de esto ya voy a cerrar mi párrafo vale yo les recomiendo que siempre pongan el inicio y el final del párrafo alineados para que ustedes puedan ver dónde es que inicia ese párrafo y dónde es que termina sale aquí tenemos por ejemplo el inicio y aquí tenemos la finalización bueno vamos a guardar esto y vamos a verlo ok tenemos aquí ya un texto bastante grande dentro de nuestra página lo que yo quiero hacer es dividir esto sale quiero que tenga algunos retornos de carro se le conoce o enter dentro del texto bueno para esto voy a utilizar mi etiqueta br pero les repito esta puede ser la excepción dentro de html porque vamos a poder utilizar solamente una de las etiquetas ya sea de apertura o de cierre si yo pongo ahí la etiqueta br solamente pueden ustedes observar que es la de apertura la de cierre es con el diagonal de esta manera recuerden si yo pongo solamente la de apertura guardo mi programa y me voy acá recargo pueden observar que ya me dio aquí un enter sale ya no está todo junto el texto ya lo que está después de esa etiqueta le dio un enter y lo pasó a una línea de texto nueva qué pasa si yo pongo la etiqueta de cierre también ahí bueno lo que va a suceder es que el navegador va a detectar como si hubiera ahí dos retornos de carro o dos enter va ahí pueden observar el primero fue el que cambió de línea y después ya me pasó a una línea nueva dejó una línea en blanco entonces esta etiqueta normalmente se recomienda utilizar así de cierre van una sola vez y con esto ya nosotros estamos indicándole al texto que hay un enter ahí hay un salto de línea les repito esta es una de las etiquetas que tienen la excepción dentro de html y que nos van a permitir sale solamente utilizarla una sola vez es decir no vamos a poder o no vamos a necesitar colocar la etiqueta de apertura para que se pueda utilizar esta etiqueta va entonces esta etiqueta la verdad es que es bastante sencilla de utilizar ahí lo que hice ya fue a poner varios centers a cada una de las líneas de texto para que ustedes vieran cómo es que funciona sale les repito es bastante sencillo simplemente lo que realiza es un salto de línea y ya nosotros vamos a pues determinar dónde es que vamos a colocar ese salto de línea sale amigos espero que les haya gustado este vídeo les repito son vídeos bastante cortitos ya que estamos hablando de etiquetas bastante sencillas y si tienen alguna duda déjenla en los comentarios o en las redes sociales no olviden dejar su like compartir este vídeo suscribirse y nos vemos en la próxima bye y